Hoy miércoles 9 de octubre inicia la Semana Europea Iveco, donde la reconocida marca italiana de vehículos para carga pesada presenta su nueva gama de camiones y tractocamiones, el Traker Highland, ideal para la minería y construcción. Este modelo fue presentado en el último Perumín. También se presenta al mercado peruano el Straglis Highway, el cual es un camión ideal para el transporte de carga a larga distancia. Aquí mismo y por último está el Eurocargo en dos versiones, los cuales son utilizados para el traslado logístico y transporte local o a media distancia. En esta feria uno como cliente recibirá asesoría personalizada de los especialistas de Iveco. Aquí mismo uno podrá financiar su camión, ya que estarán presentes representantes de reconocidos bancos. En la Semana Europea se brindarán ofertas para el sector minero, construcción y transporte de carga. La Semana Europea se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre, de 4 de la tarde a 8 de la noche y el sábado 12 de 9 de la mañana al mediodía. Esta feria está ubicada en la avenida Evitamiento 1980, Urbanización Industrial Santa Rosa en Atevitarte, a unos metros del Puente Santanita. Pues bien, este es el lanzamiento de estos tres modelos de los camiones Iveco.